¿Qué es el impacto económico y social de la actividad minera metálica industrial en Nicaragua? Entre 2006 y 2016, la actividad minera y la extracción de oro en particular se ha consolidado como el tercer rubro de exportación del país, alcanzando 317 millones de dólares el año pasado y un máximo histórico de 432 millones en 2013. Esta industria ha atraído un importante flujo de inversión extranjera que en los últimos 15 años totaliza más de 900 millones de dólares y su actividad exportadora se concentra principalmente en torno a dos empresas, el Grupo Colombiano Minero, que opera la empresa Jemco en Bonanza, en Larrahan, y el grupo canadiense B2 Gold, que opera las empresas Desminic en la Libertad Chontales y Tritón en Mine Limón en León. Pero además existen al menos otras 10 empresas extranjeras realizando labores de exploración y otras dos que ya están haciendo trámites para desarrollar nuevas labores de explotación. Según un estudio realizado para la Cámara Minera por el economista Néstor Avendaño, director de consultores para el desarrollo empresarial Copades, La minería genera casi 5.000 empleos directos con una remuneración promedio superior a los 20.000 córdobas mensuales y de cada dólar generado por esta actividad, por lo menos 66 centavos quedan en el país a través de compras de bienes y servicios, remuneraciones y pago de impuestos. De acuerdo al estudio de Copades, entre 2012 y 2016, las empresas mineras metálicas aportaron al gobierno central la suma de 53.9 millones de dólares en concepto de impuestos, de los cuales casi 20 millones fueron transferidos a las alcaldías municipales ubicadas en las zonas de explotación minera. Sin embargo, otro estudio sobre la minería industrial, realizado por el Centro Humboldt y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, señala que esta industria goza de un régimen especial de tributación que le otorga diversos incentivos y exoneraciones, erosionando la base imponible del impuesto sobre la renta, y que al menos hasta el 2013, el aporte fiscal de las empresas mineras era relativamente bajo y aumentó después de esa fecha por el incremento en la actividad económica minera. El otro tema en que discrepan ambos estudios está relacionado al área otorgada por el Estado en concesiones de exploración y explotación a las empresas mineras. El estudio de Copades registra que el área concesionada para la explotación de minería metálica de oro y plata es de unos 9 millones de kilómetros cuadrados equivalente al 7.9% del espacio terrestre nacional, pero la superficie solicitada para explotación es de 1.660 kilómetros, o sea del 1.4% del territorio nacional, del cual se usan un poco más de 300 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el estudio de IEP y el centro Humboldt estima que el área concesionada para exploración es considerablemente mayor y argumenta que no se ejerce una adecuada regulación sobre las implicaciones de esta actividad para el medio ambiente. Para conocer más a fondo todos los puntos de vista sobre el impacto económico, social y ambiental de la minería industrial metálica, nos acompañan el doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de Copades, y el ingeniero Víctor Campos, subdirector del centro Humboldt. Buenas noches Víctor, Néstor, gracias por estar con nosotros. Los datos del estudio de Copades presentan un panorama de un impacto económico positivo de la minería metálica en el país y directamente cuestionan la percepción de que la actividad minera es un enclave. ¿Cuál es el impacto neto en la economía y en los municipios que se derivan de ese estudio? Bien, antes de señalar el impacto neto, he de reafirmar que la minería es una actividad impulsora del crecimiento económico de Nicaragua. No es una actividad isla, que está allá fuera de cualquier relación con otros sectores de la economía nacional. Y en particular, el oro y los materiales de construcción, que es la minería no metálica, son productos estratégicos para la economía nacional porque pueden causar cuellos de botellas en el tejido intersectorial de la economía. El impacto se mide por el nivel de operaciones que tienen estas dos empresas, que tú mencionabas, B2 Gold, Obedos Gold y Genco. No hay que vincular el área concesionada con el área explotada. La población de Nicaragua tiene una idea de que el área concesionada es la que está provocando un gran riesgo, no solamente en el asunto del medio ambiente, sino que la minería se lleva todo del país, lo cual hemos comprobado que no es apropiado señalar eso. ¿Qué significa esto? El 0.3% de la superficie terrestre de Nicaragua, que es de 119.005 kilómetros cuadrados. Reitero, el 0.3% es 349 kilómetros cuadrados, es el área explotada por la minería. Entonces, con base a ese espacio, a esa superficie, sí podemos hablar del efecto neto económico. Tercer euro de exportación, el oro, deja el 66% del valor, al menos, el 66% del valor bruto de producción en el país. genera más de 5.000 empleos directos y el trabajador minero es el mejor remunerado. Y cuando digo remunerado, no digo asalariado, es el mejor remunerado, o sea, el que recibe más salarios y prestaciones laborales directamente en el puesto de trabajo, comparado a cualquier otro trabajador en Nicaragua. Los dos que se le acercan bastante a un minero se llama un empleado bancario o un trabajador de la construcción, ¿verdad? O sea, la minería responde así y creo que he descubierto, pues, en la visita de campo que realicé para este estudio, que se trata de implementar, yo creía que en la minería donde salían solo tuberculosos, como me enseñó la historia económica de este país, pero se trata de vincular una minería moderna en el sentido de proteger el nivel de vida de la población, no solamente el trabajador, sino las familias de los mineros y, por supuesto, una tarea que es muy inmensa es el hecho de la protección del medio ambiente. El estudio del centro Humboldt es menos optimista, hacen mucho énfasis en los incentivos de que gozan estas empresas para descontar, digamos, sus obligaciones fiscales y, por otro lado, hay otros temas relacionados con el asunto ambiental. ¿Cuáles son los principales hallazgos de su investigación? Sí, quisiera comenzar por el tema de las áreas concesionadas, porque me parece que no... O sea, que hay algunas diferencias que tienen una explicación que me gustaría explicar. Primero, nosotros trabajamos con cifras oficiales también, del Ministerio de Energía y Minas para el año pasado, el 2015. La suma del área concesionada más el área solicitada es lo que nosotros tomamos sobre la superficie total, por eso da esa discrepancia en el dato. ¿Y cuál es el dato? El dato es el del 10.7%, es lo que nos da a nosotros, que realmente no es ninguna, porque sumamos las solicitadas porque nunca han rechazado una, es un asunto de trámite. Pero no quiere decir que el 10%, a ver, ¿qué quiere decir eso? Que el 10% del territorio nacional... Está entregado en concesión para exploración y explotación, porque ahora las concesiones son una sola. Antes había que solicitar una concesión para explorar y después tenías que solicitar otra para explotar. Ahora eso con la ley del 2001, eso es una sola concesión la que se hace. Pero para esa concesión tienen que sacar un estudio de impacto ambiental para el momento de la exploración y tienen que sacar un estudio de impacto ambiental para el momento de la explotación. Ahora, si nosotros referimos al área útil que oficialmente declara el gobierno, que son 58.000 hectáreas, que son las aptas, 58.949.000 hectáreas, que son las aptas para minería, eso significa una superficie total del 38% de la superficie disponible del país para minería para ser explotada, para que está siendo concesionada actualmente. Lo que indiscutiblemente es un área muy considerable si lo vemos desde la perspectiva de las superficies que se están dando. Pero no para ahí. En la primera semana de julio se aprobó una nueva ley, la empresa nicaragüense de minas, a las cuales se les entrega más de 10.000 hectáreas, que ahora son discreción de EniMinas para entregarlas en concesión con los inversionistas extranjeros que mejor les parezca. EniMinas es una empresa estatal. Es una empresa estatal que ahora tiene la potestad de entrar en arreglos bilaterales con inversionistas extranjeros para poder entregar esas superficies que no están contempladas en el 38.1% que mencioné anteriormente. O sea que con la entrada en vigencia de EniMinas prácticamente se está duplicando el área concesionada del país, de la superficie. Pero es más, el 25% de esas superficies están en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento. Por eso que desde el tema ambiente nosotros decimos que hay que revisar esta actividad, porque no es posible que esté comprometiendo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya de por sí no está lo suficientemente protegido, para defenderla de una actividad que es altamente impactante. Si bien es cierto, son 350 y pico de kilómetros los que están en explotación, son de las zonas que están más impactadas ambientalmente en el país, porque tienen un alto impacto ambiental este tipo de actividades. Todos los que conocen, por ejemplo, y la gente de La Libertad que nos está viendo recuerdan el Cerro Pipilacha que tenía 500 y pico de metros de alto y ahora tiene 300 y pico de profundidad del hoyo que dejaron. Y donde se debió hacer todas las acciones de restauración ambiental que se están esperando aún. A nosotros nos parece que hay que hacer cuál es la relación beneficio-costo, porque es muy fácil hacer la abstracción económica de la actividad minera, pero la actividad minera se desarrolla en un territorio concreto y tiene impactos concretos que tiene que... ¿Cómo se valora la labor de regulación que le corresponde desarrollar al Estado, al Ministerio de Energía y Minas por un lado y al Ministerio del Ambiente por el otro, que son los que aprueban los permisos para otorgar estas concesiones? Es decir, por una parte, ahí están los datos del impacto económico. Vamos a hablar en un momento sobre el aspecto fiscal, las contribuciones de estas empresas, pero por el otro lado está el tema regulatorio. Fíjate, el Ministerio de Energía y Minas, al 3 de abril de 2017, última cifra que ha publicado sobre todas estas áreas, restringe a la minería 33.133 kilómetros cuadrados, que son superficies donde hay reservas forestales. O sea, eso está intocable y lo tiene, lo presenta el MEN a sus, a los inversionistas. Sin embargo, la superficie metálica concesionada es apenas de 9.376 kilómetros cuadrados. Eso representa el 16% de la superficie disponible que tiene la minería, que ya muy bien señalaba aquí nuestro amigo, son 58.950 kilómetros del espacio terrestre. El 50% del espacio terrestre nacional es tierra apta para minería, pero no se está diciendo que ahí va a estar toda la minería, porque esa tierra apta para minería también tiene otras actividades económicas. En esa línea es señalar algo adicional a lo que nos decían acá. Hay que ponderar, llamémosle así, la afectación del medio ambiente. Yo no he escuchado a estos organismos, los aprecio mucho porque la preocupación social es grande y debemos de unir esfuerzos para buscar soluciones nacionales para este país, estos problemas. 9.767 kilómetros cuadrados, que representan el 11.4% de ese espacio terrestre, se le ha entregado fue la explotación de la agricultura, el ciclo agrícola recién pasado, 2016-2017. Y yo no escucho un cuido al medio ambiente provocado por tantos químicos, fertilizantes, insecticidas, etcétera, que te contaminan los suelos y las aguas subterráneas. Aquí tienes el problema del ingenio de San Antonio, que es un problema histórico en este país. Tantos enfermos que salen ahí, los riñones, que he escuchado por las noticias, pero no escucho esto. Fíjate, estamos hablando, te decía, del 11.4% del espacio terrestre en Nicaragua. Y cuando escucho las críticas a la minería sobre el 0.3% del espacio terrestre en Nicaragua, sale tremendamente magnificado. Pero lo que se está debatiendo aquí no es si se debe o no desarrollar esta actividad industrial, sino cuáles son los mecanismos de regulación y si esto funciona o no. Yo quería agregar lo último. El MEN es el encargado, el rector de la actividad y tiene que hacer cumplir la ley. Lo que señala aquí de que se está abandonando la superficie restringida y concesionándola a otros inversionistas, pues en este caso las autoridades del MEN tienen que ser cuestionadas legalmente, incluso llamadas a los tribunales correspondientes. ¿Por qué no se aplica la ley? Yo no he escuchado hasta el día de hoy, te lo digo con honestidad, que la superficie restringida a la minería está siendo entregada ya en este momento. Yo no he escuchado eso. Uno de los puntos en que ambos estudios coinciden, aunque discrepan en otro, es que hay una inversión de recursos, hay una devolución de recursos económicos hacia los distritos mineros a través de las alcaldías. El Centro Humboldt y EF dicen que esto debería ser más autónomo, más transparente, pero hay una constatación de que en efecto en esos distritos las alcaldías causan de mucho más recursos como resultado de la transferencia de los impuestos mineros. Sin embargo, en otras comunidades, caso Rancho Grande o lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en la zona de la mina La India, las comunidades objetan la actividad de la minería. Vamos, si los resultados son palpablemente positivos para las comunidades, ¿en qué se basa o en qué radican esas objeciones? Sí. Primero, quisiera referirme rápidamente a que deberíamos de buscar soluciones en común. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que son los retos que el país tiene que enfrentar, que tienen que enfrentarse con un proceso de apertura, casualmente con respecto a las objeciones. Si esta es la actividad que tiene los mejores salarios mínimos y los mejores salarios promedios en todas las actividades económicas del país, sin embargo, es la actividad que ha generado mayor conflictividad social durante los últimos seis o siete años en el país. Recordamos todavía la sonada de Bonanza, lo que pasó en el Limón, lo que está pasando ahora en la India, la protesta de Rancho Grande. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es que esta actividad tan benévola, tan buena para el país, genera una conflictividad social que no esté en correspondencia con lo que se supone que están invirtiendo y que se está generando? La gente tiene un proceso de resistencia porque realmente donde ha habido minas, lo que queda y está el triángulo minero como testimonio de eso, ¿verdad? Bonanza es la excepción ahora. Pero es la excepción ahora, pero el crecimiento de Bonanza no se debe a la presencia de la empresa minera ahí, se debe al incremento del precio del oro. Lo que pasa es que tenemos una ley que fue hecha en el 2001 cuando los precios del oro estaban a 300 dólares la onza TROI, que se está aplicando y que más que una ley para regular la actividad minera, fue una ley de promoción a la inversión minera en el país. Entonces, eso estableció que es una de las leyes de las más laxas y de las menos impositivas en América Latina. Sin embargo, hoy la onza de oro está a casi 1.300 dólares y seguimos operando con un criterio de seguir promoviendo la inversión extranjera. Y aún así, cuatro años de inversión extranjera para el sector minero no llegan a un año de exportaciones de la industria minera. O sea, sí ha venido inversión extranjera, sin duda. Pero es realmente esto con todo y el nivel de promoción de inversiones que significa la ley. Las instituciones de gobierno se han debilitado en su acción de regulación. Se han debilitado y efectivamente para esta y otras actividades que están bajo la égida del MEN y bajo la égida del Ministerio del Ambiente, porque aquí se dividen las responsabilidades. Si el MEN entrega las concesiones, el Ministerio del Ambiente debería de ver de que esas concesiones se hagan los estudios de impacto ambiental y se establezca un plan de gestión ambiental que debe de ser seguido y que debe de ser monitoreado por estas instituciones. Vamos al impacto económico de la minería. Decías hace un momento, hay un componente que tiene que ver con la compra de bienes y servicios que estas empresas hacen. Hay otro componente importante que tiene que ver con el empleo directo que generan, más allá de sus remuneraciones y sus prestaciones sociales. Pero también hay un componente de carácter fiscal. ¿Cuánto aportan anualmente las empresas mineras al fisco? Y concentrémonos principalmente en la minería metálica, en los exportadores de oro. Bueno, estamos hablando de impuestos mineros porque no tuvimos acceso y no pudimos distinguir bien cuál es el impuesto sobre la renta de la actividad económica, propiamente dicho. Es decir, sobre las utilidades brutas de la empresa. Excluyendo esto... ¿Y por qué no está a la vista esa información? No, no pudimos obtenerlo. Fíjate que aquí hay un gran sigilo tributario. Seis veces visité el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Difícil. No solamente hay sigilo bancario, también hay sigilo tributario. ¿Ustedes tienen esa información a mano? No, tampoco. Poco, es difícil. Pero el total de impuestos mineros suma aproximadamente entre 2012 y 2016 56 millones de dólares. Esos impuestos mineros son... Impuestos mineros son... Ad valorem y los impuestos superficiales. Es decir, lo que están obligados a pagar las empresas por la concesión que el Estado les da de explotar la superficie y las regalías por la extracción. No. Y ad valorem significa impuestos sobre el valor, digamos, un DAI, un IVA, porque aunque el IVA está exento, IVA cero, mejor dicho, la DGI tú sabes muy bien que no retorna IVA. Hay una gran queja nacional, no solamente de la empresa minera, sino de todos los exportadores de este país. Entonces estamos hablando que de esos 56 millones, 20 millones, para ser más exactos, 19.6 millones toma el Estado para enviárselo a las municipalidades donde están los distritos mineros. Pero eso es un periodo, dijiste, es un periodo de cuatro años. 2012-2016. Es decir, el aporte anual serían... Ahora, si yo considero... El último año 9 puntos y pico de millones. ¿15 millones de dólares? No. Bueno. Un poco menos, 14 millones de dólares. Estamos hablando de 19.6 millones, este, 56 millones. Si lo divide entre cuatro en promedio, entre cinco, 10 millones. Son 10 millones. Entonces, pero esos 10 millones de dólares no debes tomar una relación sobre el valor de las exportaciones. Sería un craso error hacer eso. Es sobre el valor agregado que está generando la empresa. Y el valor agregado de la empresa es aproximadamente de un 50% y el otro 50% son compras de materias primas. Entonces, si nosotros agregáramos a grosso modo un impuesto sobre la renta, estimado con tanteo macroeconómico, podríamos llegar de 6% de los impuestos mineros a 9, 10% del valor agregado de la empresa minera que paga impuestos. Ahora, ¿contribuiría a esclarecer o por lo menos ampliar los elementos informativos de este tema el que las empresas mineras o el Ministerio de Hacienda brindara la información completa? La empresa no te va a entregar porque es empresa privada. El Ministerio de Hacienda lo podría hacer. Por eso. Sí, mucho se habla de parte de las empresas de su... Es el Estado el que debe entregar la información. Las empresas insisten mucho en sus obligaciones e iniciativas de responsabilidad social y empresaria, lo cual está muy bien y lo que están haciendo en torno a las comunidades, pero yo supongo que su principal obligación es también brindar información en relación a sus obligaciones tributarias. Entonces, creo que le haría bien a ambas empresas brindar esa información. ¿Qué descubrieron ustedes en su análisis de la parte fiscal? Sí. Primero, compartimos totalmente el tema de la transparencia. Incluso el movimiento Salvemos Santo Domingo fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar transparencia de las empresas mineras en el manejo de sus actividades. Lo que nosotros encontramos es lo siguiente. Hay un arancel único en el registro público de la propiedad que se paga por 300 mil Córdoba una sola vez por una concesión. Y eso se entrega 500... O sea, si es en varios municipios a donde está la concesión total, se le entrega 300 mil Córdobas al municipio donde está la mayor cantidad de área y 500 a cada una de las otras, de las otras municipalidades. Hay un derecho de vigencia de superficie. Una vez que te entrega la concesión, entonces tienes que pagar 25 centavos dólar por cada hectárea por el primer año y es progresivo hasta alcanzar 12 dólares por kilómetro cuadrado. Hasta alcanzar los 12 dólares. Esto es cuando están en el proceso de exploración. Es la lógica de que se vayan deshaciendo de lo que ya van explorando. Después hay un derecho de extracción o regalía que es el 3% del precio bruto, de lo exportado. Es el 3%. Pero este 3% es deducible del impuesto para la renta. O sea, que por un lado tiene la empresa la obligación de dar el 3% sobre lo exportado, pero a su vez se lo descuenta del IR. Hay un impuesto de matrícula anual municipal del 2% y el impuesto sobre la renta de donde es deducible. Por ejemplo, lo de las regalías es deducible también todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial y es deducible también si hay inversiones con respecto a temas forestales. Eso está legislado. El 10% de las utilidades brutas pueden ser destinadas a gastos de responsabilidad social. No hay que se lo deduzcan del IR, que es ley. Ahora, lo que te he de decir es que la imposición directa en ningún país, solo en Japón, yo he visto esa práctica, Carlos, de que una empresa dice aquí está mi resultado tributario del año y es premiado el que pague más impuestos al Estado. Aquí no. Tenemos otras costumbres. Yo creo que el Estado en nuestro sistema debe ser el principal, el que difunda más este dato. ¿Cuántas empresas privadas, no te hablo del sector minero, de toda la economía, dicen cuál fue su utilidad bruta y cuál fue el pago de impuestos a la renta? Ninguna. Sencillamente porque es privada. Cuando hemos tratado de investigar cuál es el monto de la deuda privada por el tema de Albaniza, no sabemos. Porque es privada. Es el Estado, ¿verdad? Lo quería decir porque no hay una evasión en decir, sino hay una práctica de no decirlo. Volvamos al efecto neto, al impacto neto de esta actividad industrial, económica. Ya hemos hablado de algunos aspectos relacionados con el empleo, la contribución fiscal, por el otro lado, los efectos indirectos sobre la economía, el efecto social en los distritos mineros. El efecto social. ¿Cuál es el balance neto? Bueno, tú en parte lo has dicho, Carlos Fernando, en el sentido de que hay un reconocimiento de ambos estudios de ciertos gastos que realizan las dos empresas en mejorar el nivel de vida de la población, de la comunidad minera. Cuando yo investigué este estudio, te diré algunas cosas que me encontré. Cuando sacan a la población del área que va a ser explotada, hay prácticas de construir viviendas de interés social, urbanizaciones, llamémosle rurales. ¿Hablando de las reubicaciones? Reubicaciones. Se sustituye, por ejemplo, la leña con gas butano. Eso ayuda a parar enfermedades respiratorias y a proteger el medio ambiente. Hay programas de reforestación con campañas educativas en protección del medio ambiente. Hay protección de cuencas fluviales. Por ejemplo, allá en Bonanza hay un río con concha urrutia, que es muy bien manejado y preservado. Existen, por ejemplo, en Minas Limón, no miento, en Chontales, construcción de vertederos, rellenos sanitarios, recolección de basura. Fíjate que la ciudad de la libertad, en mi opinión, tú has ido ahí, seguro, es una de las ciudades más limpias que he visto, en Nicaragua. No hay basura. Se ayuda a la recolección de la basura, proteger el medio ambiente, construyen plantas purificadoras de agua potable, hay tratamiento de aguas residuales, algo más, hay asistencia a la pequeña minería. Antes le llamábamos guiriceros, ¿te acuerdas? Ahora se les dota de asistencia técnica para proteger el medio ambiente. Una de las características, por lo menos que la Cámara Minera resalta, de la actividad industrial es que la actividad industrial ha permitido también cobijar el desarrollo y la protección de la minería artesanal. Ahora, las recomendaciones del estudio de la propuesta que hacen ustedes, Víctor. Sí. No, nosotros lo que llamamos es, primero, reconocemos indiscutible que es una actividad legítima y también legal la actividad minera, pues, o sea, está establecida en la ley. Hay países como El Salvador, por ejemplo, que prohibieron la minería mineralica. El Salvador es que las han prohibido totalmente, pues, ¿verdad? Ahora, lo que sí creemos de que ha sido una industria que en general, en la historia contemporánea de Nicaragua, ha tenido un comportamiento que no ha estado acorde a las necesidades y condiciones del país. Creemos de que sigue habiendo un comportamiento un poco responsable con el manejo de las condiciones del ambiente. Creemos de que no hay minería 100% segura, afortunadamente, y ojalá que no pase, pero todos recordamos, por ejemplo, los derrames y las reventaduras de presas de los años 50 y 60 que se dieron en estas empresas mineras. Pero la accidentalidad en la minería industrial se ha reducido. Se ha reducido porque lo que pasa es que la minería ahora se hace de otro modo. La minería que estaba de los años 50 es una minería de túnel, de filón. La minería ahora de oro a cielo abierto se necesita moler, pasar por una máquina, 5 o 6 toneladas de material para poder obtener una onza troy de oro, lo que significa unos volúmenes grandes de manejo y eso significa hacer tratados con cianuro y eso van a una presa, a una presa que normalmente no prestan en algunos casos las mejores condiciones y están expuestos a accidentes, a que ocurran cosas como esa. Y ese es un asunto que está presente en cualquier mina, en cualquier parte del mundo. Nos parece que el tema de la transparencia es muy importante. Además, en el caso, por ejemplo, de la cuenca del río San Juan, hasta ahora no se han instalado concesiones de ahí. Esperemos que siga siendo de esa forma. Y también pedimos que las áreas protegidas no sean involucradas en el tema de concesionamiento, pero sobre todo que las personas que viven en estos lugares sean consideradas como tal y sean consideradas como sujetos de esto. Ya la explotación de las minas en muchos de los casos, en el caso de Santo Domingo, está entrando al centro poblado. Lo que está planteado para la mina de la India está también en el centro poblado y eso significaría reasentamientos importantes de población que nos parece que no es lo más apropiado. Gracias, Víctor Campos. Néstor Avendaño, no se agota en esta conversación la discusión sobre el impacto económico, social y ambiental de la industria de minería en el país. Hay temas pendientes, hay tensión en la mina de la India en este momento por las relaciones entre la empresa Cóndor, que tiene una concesión de exploración y la comunidad. Es necesario diálogo, es necesario que exista un punto de comunicación entre ambas partes para evitar cualquier tipo de violencia y confrontación. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.